Bueno, noche ideal, marzo ideal. Ganaste con Benazategui, ganaste el MVP. ¿Más no se puede pedir? No, la verdad estoy re contenta, re feliz. No solo por el resultado, sino por todo el trabajo que hicimos, la confianza que me dio el cuerpo técnico, el apoyo del club, porque no es fácil ser madre y jugar. Así que la verdad que estoy totalmente agradecida. Bueno, ¿y cuál es la clave de Benazategui? No, porque es una dinastía ya la de Benazategui, por lo menos en este presente de la liga femenina. Voy a repetir lo mismo siempre que me la preguntan, es el trabajo que hace el club, porque genera una identidad de equipo y no es una jugadora. Bueno, ¿y ahora? ¿A pensar en la liga sudamericana o a festejar? Vamos a festejar hoy, mañana ya nos levantamos con la cabeza puesta en la sudamericana. Bueno, y hay que ayudar a este equipo que hace historia, ¿no? Sí, está rico. Felicitaciones. Gracias.